bueno chicos es tiempo de iniciar otra semana más y ver lo más destacable de la comunidad con capa y las cosas random para llegar a 10 minutos y te recuerdo que si menciona algún teaser trailer pack de imágenes o cosa parecida y la quieres ver completa el link para que lo hagas va a estar en la descripción ahora sí habiendo dicho eso comencemos empezando con el tema de la animación super ha creado un especial donde vemos a los protagonistas ya adultos y para sorpresa de más de uno vemos que eric carman se casó con una mujer judía se volvió judío y ahora es un padre amoroso y un miembro respetado de la comunidad esto ha desatado todo tipo de teorías como el simple hecho de que carman maduro con el paso de los años que lo hizo solo para molestar a kai o que es un plan sumamente complejo para matar judíos desde dentro sea como sea la verdad es que es especial va a ser bastante interesante ahora en un tema llamativo de los videojuegos eje 7 ha anunciado que planea lanzar un mmo rpg basado en el universo de marvel el concepto de un juego de esta clasificación basado en cómics no es nada nuevo de hecho dice universe online que es básicamente lo que se planea hacer solo que con marvel ya tiene más de 10 años en el mercado pero aquí la apuesta es que el juego apostará por ser un triple a y no un juego de presupuesto medianamente bajo así que esperemos a ver si esto funciona o vuelven a ser el marvel avengers ahora empezando el tema de la televisión netflix va a seguir adaptando todo lo que pueda con tal de seguir adelante su siguiente adaptación será nocterra un cómic bastante nuevo de hecho salió a mediados del año 2021 por parte de imagen aquí vemos a la protagonista que es una especie de barquera que escolta a sus clientes a través de mundos oscuros y llenos de monstruos faltará ver si pueden hacer un gran trabajo con esta historia que apenas inicia siguiendo con el tema de net también se ha anunciado que netflix fue elegida por la propia hasbro para para relanzar el universo cinematográfico de los power rangers aún no hay detalles claros pero al parecer tras el tremendo fracaso que fue la película del año 2017 ya no van a considerar ese universo y esto será una especie de power rangers afterlife que continuará con lo clásico ignorando la película que salió mal el pero enorme de todo esto es que bueno es netflix y al parecer quieren una cuota enorme de diversidad todos los power rangers casi serán mujeres o serán personas de género binario no neutro fluida y ya saben todo ese discurso y sólo el power ranger verde que aparentemente podría ser el villano será un hombre blanco heterosexual así que bueno habrá que esperar a ver qué pasa esos son rumores pero conociendo a netflix lo sorprendente es que hicieran lo contrario y bueno netflix ha estado bastante imparable y han llegado más noticias y es que pretenden adquirir scanline la empresa que ha puesto los efectos especiales para los eternos de batman el señor de los anillos la rueda del tiempo y un largo etcétera así que parece que ellos quieren que esta empresa pase a ser una subsidiaria que se encargue de ponerle únicamente efectos a sus películas para garantizar buena calidad visual por otra parte netflix también pretende adaptar asesino para los que no lo sepan asesino es un cómic europeo de hecho francés acerca del mejor sicario del mundo que trata de vivir una vida normal actualmente boom estudio se está creando un reboot de esta historia y bueno david fincher conocido por su gran trabajo en el club de la pelea o se ven es quien piensa trabajar con netflix para adaptar la historia sólo faltará ver qué bueno lo hagan bien y no lo limiten demasiado ahora yendo a una nota más bien chusca tacobel la cadena de comida estadounidense ha hecho una nota bastante llamativa y es que como parte de su promoción han hecho un anuncio live action con los personajes de saga en caso de que no lo sepas saga es un cómic considerablemente reciente que es considerada la mejor saga de cómics de toda la historia únicamente detrás de sandman y de los vigilantes de alan moore esto es chistoso porque al ser un cómic bastante nuevo bueno saga no había tenido ningún tipo de adaptación más allá de las viñetas y la primera vez que sus personajes van a cambiar de medio será vendiendo comida para tacobel ya entrando en un tema de amazon se dice que ellos están en fuertes negociaciones con bioware y con la empresa que no debe ser nombrada para adaptar más efecto los planes para esto siguen siendo bastante ambiciosos pues incluirían series y películas de bastante presupuesto que no sólo narrarían el arco principal con la lucha de shepard contra los rapers sino que también se narrarían cosas como la guerra contra los rachis la guerra del primer contacto y la historia de fondo de algunos personajes que se tuvo que relegar un poco en cómics y demás básicamente amazon va a echar la casa por la ventana para que más efecto me el lugar que merece como la máxima saga de ciencia ficción y destrone por completo a star wars y lo más llamativo de todo esto es que henry cavill está en la mira para ser el jesús espacial mejor conocido como el comandante shepard y si este plan se concreta bueno henry cavill ya sería superman geral de rivia el comandante shepard y highlander el inmortal así que quién sabe algún día tendremos el cavill verso o algo por el estilo ahora en una nota rápida de disney plus su próximo especial de navidad centrado en world world by night ya tiene una posible o tentativa fecha de estreno que no pasaría del 1 de marzo de este año 2022 estaría sólo unos dos meses grabándose y después se iría a postproducción para poder estrenarse en halloween del año 2022 ahora empezando el tema del cine con una nota llamativa la actriz sandra bullock a quien podemos ver en esta innecesariamente sexy foto de archivo de hace como 20 años estuvo en una entrevista en la cual dijo algo curioso y es que ella dice que se le ofreció un papel importante para una película de superhéroes hace algunos años pero que lo rechazó ya que su hijo de seis años le dijo que ese personaje era una porquería obvios motivos y para no meterse en conflicto con una productora bullock no reveló la naturaleza exacta del proyecto muchos ya estaban teorizando aunque bullock dio un par de pistas más y es que su hijo tenía seis años y actualmente tiene 11 y también dice que el proyecto no es uno de marvel ni de dc aunque claro queda la posibilidad de que ese proyecto ni siquiera se haya grabado pero bueno sea como sea tratar de adivinar cuál era esa película en la que ella no quiso aparecer ahora en una nota un tanto ajena de los superhéroes jurassic world domination ha anunciado que su prólogo lo va a conectar directamente con la primera película pues no sólo veremos el regreso del elenco adulto de la serie original sino que los niños ahora ya también como adultos van a regresar sino que los niños ahora ya como adultos también van a regresar para cerrar el círculo de toda esta saga y bueno sin duda será un golpe directo a la nostalgia pasando a una nota que no sé si es buena o mala aprovechando que netflix aún intenta darle algo de vida a su millar world el escritor mark millar fue cuestionado acerca de un posible kick ass 3 él fue bastante claro y dijo que no hay planes para un kick ass 3 ni a medio ni a largo plazo ni mucho menos una película de hit girl así que parece que si volvemos a ver a esos personajes que no creo que pasa al menos no en mucho mucho tiempo será para un reboot y no es para menos las dos películas fueron un fracaso en taquilla y la primera sólo se terminó salvando levemente por las ventas en formato casero y bueno ahora vamos a las noticias bastante obvias reciben y bienvenidos a ciudad mapache ha fracasado estrepitosamente en taquilla y marcado un importante récord histórico de sólo 18 millones de dólares en su primer fin de semana de estreno que esto prácticamente estaría dando por terminado cualquier intento de crear una nueva franquicia universo diagonal secuelas a partir de este proyecto pero bueno considerando que esta película es más barata que un capítulo de la rosa de guadalupe bueno quizás 18 millones y lo poquito que se junte sea más que suficiente para continuar con más proyectos esperemos que no pero existe la posibilidad y ya para terminar vayamos al tema arácnido que va a estar bastante fuerte en las próximas semanas primero que nada son y y marvel han vuelto a hacer las pases ya sabes ya sabes estos son esos novios que se pelean vuelven una y otra vez y tienen una relación tóxica el caso del asunto es que son y ha confirmado que después de sin camino a casa los derechos de los trepamuros van a seguir compartidos y van a dejar que marvel saque una nueva trilogía del personaje un honor que ningún otro personaje del UCM ha tenido ni el capitán america ni iron man ni los vengadores como equipo así que de verdad te esperan un total éxito con esa película y como seguramente ya sabrás justamente el lunes 29 de noviembre del año 2021 de la era común se liberó el taquillaje previo al estreno de la película y que hay que decir internet ha perdido la cabeza no sólo internet el mundo entero ha perdido la cabeza ya se reportan boletos agotados para la primera semana e incluso para las primeras dos semanas en muchos cines filas kilométricas para ver la película los servidores de los cines de todo el mundo caídos debido al alto tráfico de usuarios que intentaron comprar las entradas en líneas y revendedores tratando de hacer su agosto vendiendo boletos a precios tan estúpidamente escandalosos como 50 dólares así que ya sabes si en un futuro inmediato el Omicron nos manda otros seis meses a una cuarentena habrá sido culpa de spider-man aunque bueno quizás vaya a valer la pena eso sí quizás también tengan que cancelar el estreno si Omicron sigue avanzando y no es que quiera hacer agua fiestas pero eso puede pasar pero bueno me estoy desviando del tema en caso del asunto es que los tres tom hollands ya pusieron el mundo de cabeza y bueno chicos eso es todo por ahora díganme qué opinan acerca de todos estos temas dejenme todas sus opiniones en la caja de comentarios y si el vídeo les gustó de la que compartan yo soy charly mustang nos vemos en la próxima